Bueno, hoy os traigo otro beauty hack. Este tiene que ver con las cajitas de colorete que vienen con este espécimen de aquí. Y diréis, ¿y esto? Yo nunca lo uso. Las marcas supongo que sabrán que tampoco lo utilizamos, porque muy suave no suele ser. Apañado tampoco, y esto para darte el colorete te lo deja en unas manchas ahí, en unos pegotes, que pa' qué. Entonces, cuestión número uno. ¿Qué hacer con esto? Pues bueno, en este caso lo he cogido de un colorete de Milani, ¿vale? Que tiene, este es el luminoso, que tiene el colorete, y luego tiene una pestañita que si la levantamos, ¿vale? Tiene un espejito y luego aquí tiene una especie de compartimento secreto, ¿vale? Que lleva la brochita. Entonces, la brocha no nos sirve, pero vamos a intentar sacarle el mayor partido a las cosas que nos hemos comprado. Usos de la brocha. Pues yo lo he encontrado un uso muy práctico y además que funciona muy bien. Mirad, el único uso que le veo yo por el momento a este tipo de brochas es para limpiar la pelusilla que se nos queda entre el teclado. Va perfecto, porque tiene la medida perfecta para entrar entre todas las filas, ¿vale? Y oye, hola, menudo pelusón. Y va fenomenal para esto. Para esto, un 10. Pero ahí no acaba la cosa. ¿Para qué queremos un colorete con un compartimento secreto? Por ejemplo, para guardar algodones. Tres algodoncillos. Y oye, perfecto. Vamos a meter bastoncillos de algodón. No enteros porque no caben. Yo estos los he cortado por la mitad. Y entonces nos los podemos llevar. ¿Para qué más nos puede servir el compartimento? Para guardarnos accesorios del pelo. Pues podemos guardarnos una goma o unas horquillas. Todo cabe, todo cabe. Esto es como el saco de Doraemon. Todo cabe, oye. Cierra perfecto. Y oye, está muy bien. Para guardar pastillitas o chicles. O lo que sea. Pues para pulsera. Ponemos la pulsera. Y también podemos utilizarlo como un monedero de reserva. Podemos poner aquí nuestros euretes. De emergencia para comprarnos, yo que sé, unos chicles. Unas toallitas de maquillantes, lo que sea. También podemos meter en nuestro compartimento secreto una sombra de potada. Esta es de un bronceador que me vino en un abispo. Lo meto aquí. Le pongo un puntito de cola o de silicona caliente para fijarlo aquí. ¿Vale? Y que se ve. Le pongo un puntito de silicona caliente aquí. Lo pego ahí. Que se quede así. Y entonces en un colorete, en una cajita, tengo el blush. El colorete por una parte y por otra parte el bronceador. Espero que os haya gustado. Decidme por aquí abajo que meteríais vosotros o vosotras en el compartimento secreto de nuestro blush. Un besito a todos y a todas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.